No, los pristas no necesitamos reglas del juego, los pristas tenemos claridad de miras, tenemos probidad y honestidad con la militancia y con el partido, y lealtad a Oaxaca. ¿Es únicamente una reunión de gente? Como cuando vas a comer o a desayunar con algún prista que es político, o con un político que es de otros partidos, no tiene que ver con conversar, cuidar al partido, y tener la probidad para que salga el PRI fortalecido en las próximas elecciones. ¿Se habla de que van a estar los seis aspirantes? Debe haber candidatos. ¿Se habla de que van a estar los seis? Son un grupo de pristas que vamos a comer, vamos a esperar. ¿Esta comida de la que hablan ustedes se mirará para que no haya rupturas en la selección del candidato? Por supuesto que primero, por eso te lo vuelvo a reiterar, todos los cuadros del partido tienen la probidad, tienen la lealtad a nuestra organización política, al PRI, para que las cosas salgan bien. No hay vuelta de obra. ¿El sábado qué va a venir? Primero, pues, a Yoja, no, el sábado. El sábado es otra vez. Primero a Yoja, ¿no? Es otra página. Es otra página. El sábado el Consejo Político Estatal sesiona a las siete de la noche en el Hotel Misión San Felipe. Están previamente invitados todos ustedes. Y vamos a determinar, conforme la convocatoria que tenemos en sesión extraordinaria, los procedimientos de elección para seleccionar al candidato del PRI al gobierno, a diputados locales y a presidentes municipales. Gracias.